Amén. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los menciona entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones, de las bromas groseras, todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Y sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. No se hagan cómplices de los que obran así. Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Un sábado Jesús se enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo, Mujer, estás sanada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios, pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un sábado, dijo a la multitud, Los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse sanar, y no en sábado. El Señor le respondió, Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey y a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas en día sábado. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Gracias. 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 Gracias.